Hola, señor Yacub. Me gustaría que habláramos. Intentó obligar a Seda a tener un aborto. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Así que eres tú quien me cuestiona? Tú deberías responder a mis preguntas. Solo intento proteger a mi hija. Y haré lo que sea necesario por Nisan y su bienestar. ¿Pero qué hay de ti, Mete? ¿Cree que Nisan estará feliz al saber que usted es responsable por la muerte de un bebé? Si es así, entonces no conoce a su hija. Señor, debiste pensarlo antes de hacer eso, Mete. Aún así, mi hija aún te ama y quiere estar a tu lado. De lo contrario. ¿Qué? ¿O qué? ¿También va a intentar eliminarme? Que le quede claro algo. No se atreva a molestar a Seda o a su bebé o verá de lo que soy capaz. Aléjese de ellos. Todo lo que le sucede a Nisan me incumbe, Mete. Ella es mi hija. Yo puedo resolver esto con mi esposa. Y en verdad deseo que sea feliz tanto como usted, pero no se mete a nuestro matrimonio. Si sigue, señor Yakut, entonces me conocerá desde otra perspectiva. No, no se va. Yo, no se va a た Hombre. Yo yo Disculpe, joven Sí, dígame Ordenamos un jugo de naranja, ¿sabe? Se lo traeré ahora Gracias Hija, tienes que comer un poco No quiero comer nada Tienes que comer aunque no quieras, hija No es por ti Es por el bebé Anda Desearía que fuera su padre quien se preocupara Le das por vencida muy fácil, Seda Hija, los hombres no pueden sentir lo que es ser padre hasta que tienen el bebé en sus brazos Pero Mete lo aprenderá Llamada de Mete ¿Es Mete? No te lo dije ¿Qué quiere verte? Mete Hola, Seda ¿Dónde estás? Estoy en el hotel con mi madre ¿Quieres venir? Está bien, ya voy Está bien, te espero Ya viene Te lo dije Te preocupas demasiado Te lo dije ¡Gracias! ¿Qué es lo que me está pasando? Nadide, quiero hacerte una pregunta. Una amiga de tu hermano vino a vernos. Eso fue ya hace un tiempo. ¿Tú conocías a esa amiga? No, en lo absoluto. Nunca la había visto con mi hermano, pero hace poco nos encontramos y me hizo preguntas sobre él. ¿Qué sucede? Prepara el arroz. Tú hazlo. Madre, dime a dónde vas. Yo no quiero cocinar el arroz. Solo hazlo, Nadide. No quiero cocinar el arroz. sino que no me lo voy a cocinar. Gracias.